Muy buenos días a nuestros amigos de la plataforma de las redes sociales de Radio Antabamba el día de martes 30 de enero, como siempre, ya nos vamos acostumbrando al impase en el sector de Mazupampa, vía Santa Rosa-Antabamba. Bien, ahí está la maquinaria pesada del consorcio Tintay y en estos momentos son exactamente las cinco en punto de la mañana y nos dicen que nuestros amigos de la empresa Tintay como recién comienzan a trabajar a partir de las ocho de la mañana, así se encuentra pues este sector, como cada mañana pues esperando, esperando y esperando ya pues los pasajeros ya nos vamos acostumbrando a estas temporadas de lluvia, algunos los que viajan sin bultos están tratando de hacer un subtransbordo con las diferentes empresas, los que llevan un poquito bultos tienen que esperar hasta las ocho, nueve, diez, once de la mañana para que recién puedan pasar, porque así es señores, así está, nuestros amigos de la empresa Tintay no pueden trabajar en cuando no es su horario, cuando no, ellos recién comienzan a laburar desde las ocho de la mañana, tenemos que esperar como cada mañana, esto y así se encuentra, ya hay varias empresas que salen tarde ya, no están agarrando el horario habitual pronto, vamos a preparar del horario notamment en todo momento, como las quarters, comienzan a vivir con las bajar crema y con loAN durante la noche 2 meses que se encuentra, ya hopefully se encuentra elлуч Ciudad de reactivación vamos a ir a más adelante para grabar el guay con las cuampas hay diferentes empresas camionetas, autos, camiones, entre otros video exclusivo para la plataforma de radio Antabamba vea lacina el y y ya 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 Gracias. Video exclusivo para la plataforma Radio Antabamba. Así se encuentra, señores. Podemos ver que el Huayco, a diferencia de otros días, no ha venido esta vez demasiado. Pero de tal forma, de igual manera, no hay pase. Nuestros hermanos, como cada día, arriesgan su vida. Ahí podemos apreciar a nuestros hermanos llevando sacos de arroz cargados en el hombro, bolsas, paquetes, canastas, cajas, entre otros. A diario nuestros hermanos, pues, tienen que arriesgar su vida para que, pues, puedan hacer este transbordo. Así se encuentra el día de hoy, sector de Masu, Pampa. Video exclusivo para la plataforma Radio Antabamba y en sus redes sociales, no se encuentran como Radio Antabamba Perú. Video exclusivo para la plataforma Radio Antabamba. 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 Video exclusivo para la plataforma Radio Antabamba.